Hola, bienvenidos. Soy María Carro y en este vídeo voy a hablarles de qué es la Iniciativa Ciudadana Europea y cuáles son los pasos para presentar una. La Iniciativa Ciudadana Europea es un instrumento que permite a los ciudadanos de la Unión Europea solicitar a la Comisión que proponga nuevas normas, acercando así la ciudadanía al proceso de toma de decisiones en el seno de la Unión. Esta iniciativa viene desarrollada en los artículos 11 del Tratado de la Unión Europea, el 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el Reglamento número 2019 barra 788. Con carácter introductorio, adelanto algunos de los requisitos de la iniciativa. Esta ha de ser presentada con el apoyo de más de un millón de firmas de ciudadanos de la Unión, que han de representar a su vez a más de siete Estados miembros, y la propuesta ha de versar sobre una de las materias que sea competencia de la Unión. El procedimiento para presentar una iniciativa ciudadana europea es relativamente sencillo y se puede resumir en siete pasos. En primer lugar, el artículo 5 del Reglamento regula la preparación de la iniciativa, que es el primer paso. En este se ha de formar un comité de ciudadanos que será considerado el organizador oficial de la iniciativa. Este comité ha de incluir al menos a siete ciudadanos de la Unión, siempre y cuando estén en edad de votar al Parlamento Europeo y que sean residentes en siete Estados miembros distintos. Además, ninguno de estos puede ser diputado del Parlamento Europeo. Entre los miembros del comité se ha de designar un representante y un suplente que actuarán como las personas de contacto con la comisión. En segundo lugar, el comité ha de registrar la iniciativa. Sin embargo, este registro no es automático, sino que se encuentra sometido a la discreción de la comisión. Así, tras comprobar una serie de requisitos, como son que se haya designado efectivamente un comité, que la propuesta legislativa esté dentro de las atribuciones de la comisión, etc., la comisión podrá rechazar o aceptar bien totalmente o bien parcialmente el registro de la iniciativa. En caso de ser rechazada, los ciudadanos cuentan con dos vías de control para revisar esta decisión. Por un lado, mediante el control judicial por vía de recurso de anulación y por otro lado, mediante el control extrajudicial a través de la defensora del pueblo europeo. En tercer lugar, se ha de certificar el sistema de recogida de firmas. Para las iniciativas que hayan sido registradas antes del 31 de diciembre de 2022, se puede escoger un sistema particular y certificarlo, mientras que, a partir de esa fecha, es obligatorio utilizar un sistema central que se prevé por la comisión. En cuarto lugar, se procede a la recolecta de firmas. El comité tiene para ello un plazo de 12 meses máximo, pero el inicio de dicha recolecta se puede retrasar 6 meses si así se solicita. Como ya ha sido adelantado, el número mínimo de firmas para que la iniciativa tenga éxito es de un millón, que provengan de al menos 7 estados miembros. En el anexo 1 del reglamento se establecen los mínimos por cada estado, de modo que no se pueden presentar, por ejemplo, con 999.000 firmas de un mismo estado y una solamente de otro. En quinto lugar, la autoridad nacional comprueba las firmas durante un plazo de 3 meses y expide el oportuno certificado gratuito al comité. En sexto lugar, una vez certificadas estas firmas recogidas, se presenta la iniciativa a la Comisión Europea en un plazo de 3 meses. Por último, la Comisión publica la iniciativa en el registro oficial y las reenvía a las instituciones afectadas, así como a los parlamentos nacionales. Pasados 6 meses desde la publicación, la Comisión ha de adoptar una respuesta formal, pero no tiene la obligación de continuar con la iniciativa si no lo considera oportuno. Espero que les haya resultado de interés este breve vídeo sobre la iniciativa ciudadana europea, así que esto es todo lo que les tengo que comentar. Muchas gracias por su atención.